Música Estamos en el cauce del río Sarare, muy cercano ya a lo que es la zona de explotación o la zona del parque natural Cerro La Vieja, parque municipal. Aquí vemos los trabajos que han hecho quienes alegan ser propietarios de esos espacios, de esos territorios y que tienen una permisología especial para hacer aprovechamiento. Vemos aquí como ellos han hecho afectación del río, han movilizado lo que es el cauce para adecuarlo para lo que es el tránsito de vehículos pesados. Y vemos que el río fue desviado hacia uno de los costados de los márgenes. Y bueno, podemos observar todo este movimiento de tierra que han desarrollado aquí. Aquí lo vemos, lo hicieron con la intención de hacer una vía de acceso, acondicionarla mejor, para ellos poder tener una mejor movilidad o acceso hacia el espacio donde ellos piensan extraer el material. Bueno, aquí podemos observar que se realizó una labor de extracción de material ranular, de granzón. Estamos prácticamente en lo que es la zona protectora del río Sarare. Vemos la forma en que hicieron los trabajos, una forma que desde el punto de vista técnico no es recomendada. Hicieron una gran fosa a orilla del río, que lo tenemos allá. Estamos no solamente a orilla, estamos prácticamente en el cauce. Este es un daño irreversible. Prácticamente llegaron a lo que es la capa impermeable. A las oportunidades se les ha hecho la denuncia al Ministerio del Ambiente, a la misma Fiscalía con competencia ambiental del Estado Lara. Esas actuaciones no han tenido el resultado que todos esperamos. Que todo es un resultado en favor del ambiente, en favor de nosotros y de nuestras generaciones futuras. Gracias. 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 Gracias.